Después empezamos, Chávez, con la política de hacerle, hacer protestas frente a las oficinas de migración en Bakersfield, a exigirles que sacaran los indocumentados como responsables de que no podíamos nosotros ganar nuestra huelga. Y la inmigración como que no huía, porque le convenía que si había esquiroles indocumentados, pues le convenía apoyar a los rancheros dejándolos los indocumentados ahí como esquiroles. Pero yo ya no me gustaba la cuestión de que Chávez pasó la regulación. Todos los huelguistas deben de traer nombres y domicilios de indocumentados para que el comité de huelga les eche la inmigración. Y así llegaban cientos de nombres y domicilios de indocumentados. A mí me escapa la satisfacción de que yo nunca quise dar nombres ni un hombre ni un domicilio. Ya veía yo la cosa como que ya era una cuestión muy directamente en contra del indocumentado, cuando no eran ellos los únicos. Pero a ellos se les echaba toda la culpa. Y así hubo muchas protestas enfrente de las oficinas de inmigración en el Cefil. Y era una lucha así, ¿no? De racismo.